Mendoza Y a crear lo imposible Derecho y mente al caudal Vamos juntos, compañero Andestinos sin igual Congreso del noveno suelo Donde el código es vital Entre redes y algoritmos Nuestra esencia busca hogar Entre bailes y cible lemas Somos más del digital Transdisciplinario estilo Creación sin titubear Vamos transitando juntos Por un sueño subidual Vamos juntos, compañero Andestinos sin igual Congreso del noveno suelo Donde el código es vital Transdisciplinario estilo Creación sin titubear Vamos transitando juntos Vamos transitando juntos Por un sueño sublimar Vamos juntos, compañero Andestinos sin igual Congreso del noveno suelo Donde el código es vital Oh 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 oh